¿Qué pasó en la graduación de tu hijo? Se nos olvidó. ¿Cómo? Pues en... ...distraída. Oye, ya íbamos llegando, estaba Valentina incluso aquí en Monterrey. Oye, llegamos, veníamos de Fashion Drive, llegamos las dos súper cansadas, bla, 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 nos quitamos los zapatos. Ese día andaba tan cansada que ni siquiera me maquillé. O sea, fue de esos días de que hoy no me voy a maquillar, hoy voy a andar sin viaje, hoy así, oye, llegamos, bla, bla, bla. Y de repente, parece mi hermana cosecha de Ewey, me lo pone, o sea, de verdad, no hay forma. Jamás, casi muy pocas veces hasta veo la historia y la primera que me salió es una amiga de Gabo. De primer circulito, una amiga de Gabriel. Y yo le doy, y yo, Gabo, ¿en qué fiesta? Porque tus amigos están en una fiesta y no te invitaron, ¿en qué 15 andan? Oye, me empiezo a meter y yo, ¡Tu graduación! Oye, yo, rápido, caminense, tienen un minuto. Gabriel, tal. O sea, no había smoke, o sea, no renté nada. O sea, yo, busca un traje. O sea, ya, el saquito y luego ponte un pantalón negro. Y luego, mamá, no tengo pantalón negro. Y yo, busca esto otro, oye. ¿A qué hora es la grabación? No, llegamos más temprano que otra gente que de seguro sí sabía qué era la grabación. O sea, llegamos a tiempo de todo, de la presentación, de todo. Y ya después me tranquilicé porque vi que había más gente como que no, como que andaban así con un saquito, o sea, como andaba Gabo y tal. Y yo, bueno. Y aparte no la pasamos bien padre. Entonces, eso es punto doble porque, pues, baile y baile y todo. Oye, me fui sin maquillaje. O sea, yo decía, qué vergüenza. Tampoco tenía rotosera. Así como que, ¿qué me pongo? Como cosa chévere. El día que más quieres saber que te pones, no encuentras nada. O sea, yo veía todo el corazón. Y yo, no, eso, no, eso, no. Eso tampoco, o sea, ¿qué? Y tenía que ser rápido. Y vámonos. Y bueno, llegamos a tiempo. Y yo, ay, no, qué chau. O sea, nada más a mí me pasa en eso. Si no hubiera sido por la historia. Se pierde la grabación. Claro. Pero no la habías anotado. Y de tercera edad de secundaria. O sea, que era bien importante. Sí, claro. Pero no hay un correo, un recordatorio. No, te voy a decir qué pasa. Que en ese momento yo se la compartí a mi hijo. Y yo, tú te encargas de esto. Porque es tu evento. Yo ando en mi pedo también y en mis cosas. Ok. Se le fue también a él. Pero ¿no es responsabilidad tuya? Sí, pero más de él. Ja, ja, ja. Sí. Porque ¿cómo a los 15 años no se le olvidan? A ver. Y siempre también andan 15 y 15 y 15. O sea, hay que ser responsable para todo. De acuerdo. De acuerdo. Ya lo dijiste. Pero fue un show. Fue un show, ¿eh? Estuvo muy padre. Pero aparte está padre porque no se te olvida. No se te olvida jamás. Pues no. Ni a él, ni a mí. O sea, quedó perfecto. Quedó perfecto todo. No se te olvida Tour de la Lake 무역. Dios está bien. No se te olvida. La